...retador, y al número 6, King Guerrero. Así que hay fotografía tanto para el primer lugar como para el cuarto lugar. En esta segunda válida. Qué llegada, señor. Tenía tiempo que no veía final así. Pero yo repito, y usted no dice preparen el fotofil, ¿y qué es lo que le gusta en la afición? ¿Qué quiere usted? ¿Usted no le da a la afición la que quiere? No, lo que pasa es... Usted dice ahí como siempre, dice preparen el fotofil y la gente disfruta. Lo que pasa es que venía... Es que el avance de Dompley no era arrollador. Estaba la impresión que sí, que si no, entonces... Pero iba a haber fotos iguales. Sí, pero venía concentrado. Mira, se vea la fotografía. A ver. Gracias, Jorge. Tenemos razón, a ver. Uno se emociona porque usted sabe que el fanático venezolano no perdona. No, no. No perdona. Ahí está. Así que se revela la fotografía, gana Dompley. Ahora, hay que tomar una letra de Eugenio. Hay que tomar una letra. Y con ese final cerrado, no se puede criticar a nadie. Y vean allí... Y con ese final cerrado, no se puede criticar a nadie. Y con ese final cerrado, no se puede criticar a nadie.